En TV San Jorge hemos hecho un recorrido por diferentes sectores de la zona urbana y rural del municipio de Ocaña. En esta oportunidad nuevamente en el hogar del señor Fidel Coronel, quien está ya acostado. Hoy es 24 de diciembre, cerca del mediodía. Y agradeciendo a las personas que atendieron el llamado, presentamos una nota con el señor Fidel Coronel, la señora Araceli Trillos. La gente respondió a ese llamado, enviaron mercados, algunos personalmente, otros a través del canal comunitario TV San Jorge. Ellos agradecen este gesto de solidaridad. Ante la nota que presentamos, la nota anterior sobre la difícil situación del señor Fidel Coronel, próximo a cumplir los 90 años de edad en el sector de los mangos, y la señora Aracelis, los ocañeros han respondido positivamente, enviándoles mercados a través del canal comunitario TV San Jorge. Estas personas viven en pobreza extrema y agradecen los gestos de solidaridad, no solamente en esta época decembrina, sino en cualquier mes del año. Gracias por el mercadito me mandaron, y yo me les pague. Y desde el hogar del señor Fidel Coronel, la señora Araceli Trillos, despedimos este informe con la cámara de Fernel Malagón. Yo soy Gabriel García Niño, TV San Jorge, el canal de los ocañeros al servicio de la comunidad.